No le preocupa especialmente el físico, pero sí que fume o que beba, eso no. No me gusta. La que está soltera pega un bote. Madre mía el susto que se han llevado allí. Vamos a saludar a esta mujer. Hola, buenas tardes. ¿Nombre? Buenas tardes. Nombre, por favor. Rosy. Rosy, pues te dejo hablando con José Manuel. Bienvenida. Adelante. Rosy se llama la señora. Rosy, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Aquí pasamos un poco de nervios, pero muy bien. Me alegro. ¿De dónde eres? Es que me he visto y la verdad que me ha gustado mucho. Vale, gracias por llamar.